una borrachera. Y la excusa, ¿no? Que puso en el laburo. Me patiné con vómito del pibe. Gracias. Por Dios. Qué horror. 11-6-8-6-1-104-3. ¿Vos no tenés que pedirle disculpas a tu vieja por nada? Ay, está perfecto, Sol. Ay, perdón. Ay, el chico perfecto. Sí, pero no por pataletas. Pensá que así como soy yo de discutir, con ella discutía todo. Ay, qué pesado. Y era insoportable. Por favor. Cierto. Tu mamá todo el tiempo te tenía. Por eso. O sea, pero no es por una situación concreta. Es más por la tortura de vivir conmigo. O sea, un poco me educó ella que se joda, pero sí. O sea, era insoportable de discutir todo. O sea, todo por qué. Por qué tenía que hacer esto. Por qué tenía que hacer lo otro. Explícamelo. La verdad que era insoportable. ¿Vos viviste en la época donde tu mamá alguna vez te metió un bife? Una vez me metió. Lo más cercano a un bife fue un sacudón muy fuerte. Me acuerdo que fue mientras estábamos cruzando la calle. Pero lo conté acá en algún momento. Ah, sí. Hablando con Rolón. Porque fue la primera vez que sentí como que me había pasado de la raya. Eso sí fue por una fatalita. No me acuerdo que me había pasado, pero estaba insoportable con algo. Como que quería... No era que me comprara algo. Era como que me quería ir de donde estábamos. Algo pasó. Como que... ¿Viste el nene cuando quiere llegar a su casa ya? Sí. Sí. Cuando estás recién saliendo para tu casa, pero ya querés estar en tu casa y el nene no entiende lo que va a pasar en el medio. O sea, que tenés que trasladarte, esperar un bondi, subirte, viajar, llegar. Y yo ya querías estar en mi casa. Ay, qué maravilloso. Es como... O sea, quedes poco. Ay, pero igual esa madre está recontenta. Insufrible. Es como... Dos veces casi la maté. Tres, cuatro, cinco... ¿Cómo casi? Se va acordando. Casi la matás. ¿Ustedes saben que antes hacías así como un... como la bandera, que izabas la bandera, pero era para colgar la ropa? Sí, claro. A mí vi para chusmear a Mirtha, la vecina. ¿Viste la que te conté que era sorda? Sí. Bueno, entonces que gritaba sin parar yo de grande, me enteré. Entonces yo me subía por la rondanda así, por un caño tipo de podlands, hasta el muro, y ahí chusmeaba a ver que estaba cocinando porque hacía omelé, todo, porque había un muro grande. Entonces yo la miraba... Era como ver Masterchef. Claro, y estaba todo oxidado. Es como que veía Masterchef de Mirtha, que le mando un beso. Entonces se me rompió la rondanda, que era como una rueda, pero de hierro pesadísima. No, peligroso. Entonces yo la agarré y la puse así, la apoyé en el palo y quedó ahí. Y mi mamá va a lavar, ¿entendés la ropa? Se va con toda la cosa de la ropa y yo la veo y en lugar de decirle que rompé, nunca le dice nada y hace... así para bajar. No. Como para izar la bandera, ¿entendés? Y baja. ¡Pam! En la frente. No, no, no. Por Dios. Qué difícil. Ay, perdón, quiero decir, no era risa. No, está bien claro. Sí, 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 está perfecto. Sigan dejando sus pedidos de disculpas. Estamos con Julieta Elfman, que es periodista, es una de las creadoras de Científicas de Acá, junto con Valeria Edelstein, Carolina Haddad y Julieta Alcain. Ahora Científicas de Acá tomó formato de libro, pero es un proyecto que existe desde antes, así que primero que nada, bienvenida, Julieta. Hola, Juli. Hola, bienvenida. Ahora en mi rol de científica. Ahora sí. Ahora sos periodista divulgadora científica. Ya está, ya no sos más madre de adolescentes. No, es que ese es el chiste justamente, que sos todo junto y todo hace que sea más difícil. Contanos qué es el proyecto Científicas de Acá. Bueno, Científicas de Acá es un proyecto de visibilización del trabajo de las mujeres que hicieron y hacen ciencia y tecnología en Argentina. Es un parte, digamos, de una intuición que teníamos y de una sensación que era que la sociedad argentina en general conoce muy poco a las mujeres que trabajaron y que hicieron la ciencia en nuestro país. Y como, bueno, como tenemos este sesgo cientificista, hicimos una encuesta para ver, para probar si esta intuición era correcta o era algo que nos parecía a nosotras. Entonces lanzamos una encuesta en redes, la contestaron más de 1.500 personas y comprobamos que efectivamente había muy pocas personas que pudieran nombrar. La encuesta empezaba preguntando cuántas personas que trabajan en ciencia podés nombrar. Los invito si quieren a pensarlo ahora, ¿no? ¿Cuántas personas que trabajan en ciencia, que trabajaron y trabajan en ciencia, pueden nombrar? Y la siguiente pregunta era, bueno, ¿cuántas de esas personas son argentinas? Claro. En general, muy pocas, ¿no? En general los nombres que surgen son Einstein, Galileo, Newton, Darwin. Bueno, ¿cuántas son argentinas? Muy pocas. Aparecía algún Milstein, José, y bueno. Sí, los premios Nobel, claro. Favaloro, digamos, alguno de los nombres más conocidos. Claro. ¿Cuántas son mujeres? Y ahí en general, si aparecía alguna, aparecía Marie Curie, digamos que es como el estereotipo, ¿no? De la mujer científica. ¿Cuántas son mujeres argentinas? Ninguna. Cri-cri, digamos. Cri-cri. De las 1.500 personas. Gracias. Algunas pocas pudieron mencionar algunas mujeres. Sí, que es ese, tío, es sesgada la muestra siempre en redes sociales, pero estamos hablando de 1.500 personas que a priori les interesa la ciencia. Es esgadísima. No es que saliste a preguntar por los barrios a cualquier lado. Es esgadísima, pero personas que les interesa la ciencia y que contestaron en una cuenta que se llamaba Científicas de Acá. O sea, ya hay gente a la que le interesa el tema. Claro. Entonces dijimos, bueno, si estas personas, ni siquiera estas personas, pueden nombrar. Y nosotras mismas nos dimos cuenta de que no teníamos conocimiento de mujeres que hubieran trabajado ni siquiera en nuestras propias disciplinas, ¿no? Porque un poco lo que nos empezó a pasar fue eso. Y la sensación que te da cuando no podés nombrar a nadie haciendo eso es que sentís que nadie se dedica a eso. O sea, que no hay mujeres haciendo ciencia en Argentina. Sentís que no hay porque no conoces las historias, claramente. Decís, bueno, si no hay mujeres en ciencia, entonces debe ser que la ciencia no es para nosotras las mujeres, ¿no? O decís, hay, pero la verdad es que nadie le da importancia, ¿no? O nadie, claro, les da lugar para que las conozcamos. Sí, esa fue un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con las mujeres? ¿No hubo? Hubo y no nos contaron sus historias. Bueno, empezamos a investigar. Efectivamente hubo. Hubo muchas mujeres que trabajaron en ciencia y tecnología a lo largo de mucho tiempo, en muy diversas disciplinas, muchas mujeres que hicieron grandes avances. Y, bueno, decidimos contar sus historias, ¿no? Decidimos dar vuelta a esto, o sea, frente a la evidencia de que muy poca gente podía nombrar científicas argentinas. Podíamos quedarnos con esa idea y quejarnos amargamente o hacer algo para cambiarlo. Y, bueno, decidimos hacer algo para cambiarlo, que fue empezar a investigar y contar las historias de estas personas. ¿Y llegaron a pensar por qué no se descuentan estas historias o por qué no llegan a un lugar más público? O hay algo, me imagino que hay algo compartido entre científicos, hombres, científicas, mujeres, que es que seguramente muchos no llegan a ser conocidos en el ambiente público, salvo que haya un gran reconocimiento internacional o algo los ponga en algún lugar muy mediático. En general, la verdad es que no podemos nombrar pocos científicos en general, pero concretamente con las mujeres. Sí, sí. Los científicos en general no son estrellas de rock, digamos, salvo algunos casos muy aislados. Claro, o sea, si recibís un Nobel, si inventás una vacuna, o sea, si te entrevistan a algún lado y decís algo polémico, o sea, en esos sentidos podés llegar a conocerlo, pero si no, en general, no nombramos. Hablar. Pero con las mujeres, a lo largo de la historia, digamos, las mujeres han sido invisibilizadas en casi todas las disciplinas, ¿no? Esto, digamos, la ciencia no es una excepción. Las mujeres, la historia de las mujeres ha sido poco contada y las mujeres estamos ausentes en la historia en casi todos los ámbitos, en casi todos los órdenes. La de la ciencia no es una excepción. Tal vez sí es un ámbito más tradicionalmente masculinizado. Sí. Y es un ámbito en donde se piensa más en varones, digamos. Nosotras jugamos mucho con este día, ¿no? El estereotipo de la persona que hace ciencia. Yo les pregunto, bueno, ¿cómo te imaginas una persona que hace ciencia? Dibújala. Claro. Dibújala. Lo más probable es que sea un hombre cis, heterosexual, blanco, de clase media, despeinado, de edad, sí, de 50 a 60 años, los pelos parados, anteojos, bata blanca. ¿Y en dónde está esa persona? En un laboratorio, con tubos de ensayo, líquido de colores, ¿no? Y haciendo burbujitas. La película de Lorena Paola. Claro. Acá ve una actriz. Ese es el estereotipo del científico, ¿no? Sí, el Doc Brown de Volver al Futuro. Yo cuando hablaba, perdón, cuando estaban hablando recién que vos decías que le preguntaron a toda de la ciencia, ahí estaba, digo, estoy un poco de desacuerdo, porque uno siempre piensa, la gente común, digamos, en la calle, nosotros siempre tenemos la fantasía de que siempre en todo hay metido un argentino y nadie lo nombra, ¿entendés? Siempre. Siempre, porque yo digo, acá están los mejores. Para esta película ganó el Oscar, me voy a ver todos los créditos, algún argentino tiene que ver. En el almacén, en todos lados, vos siempre decís, hasta ahí yo decía, pero no estoy tan de acuerdo que no sepamos que tengamos gente de ciencia. Pero ahora que vos decís, siempre nos preguntamos un argentino, hombre, o sea, nunca nos ponemos a pensar como mujer, siempre relacionamos que hay alguien metido en algo que se descubrió, pero que es un tipo. Y en general son hombres. Bueno, nosotros lo que queremos justamente es romper ese estereotipo, hacerlo estallar, pero por todos lados, no solo porque hay mujeres en ciencia. Claro. Porque hay mujeres haciendo ciencia en muy diversas disciplinas, en las que no hay laboratorio, hay mujeres haciendo ciencia en territorio, hay ciencias que no son ciencias exactas y naturales, que tienen otros métodos de trabajo. Entonces, lo que queremos es contar la diversidad de la ciencia. O sea, lejos de ese estereotipo único, del científico loco, la ciencia se hace de muy diversas maneras en todo el territorio, en diversas disciplinas. Entonces, bueno, esas son un poco las historias que queremos contar. En el libro tienen entonces los distintos terrenos porque también nosotros como mortales, simples mortales, quizás no conocemos todos los terrenos que abarca la ciencia y destacan distintas científicas en cada uno de esos ámbitos en el libro. Tenemos diferentes disciplinas e incluso tenemos disciplinas muy polémicas. Por ejemplo, hay una arquitecta en el libro, que es una persona que se dedica a la investigación en arquitectura, justamente trabaja rescatando a las mujeres en arquitectura a lo largo de la historia y viendo por qué también fueron invisibilizadas las mujeres arquitectas a lo largo de la historia. Pero bueno, es una disciplina que hay polémica, es científica, no es científica, es investigadora. Hay mujeres tecnólogas y hay también personas de la comunidad LGBTI, hay cuplas, porque también están en ciencia, afortunadamente, porque la ciencia es diversa y también nos parece importante contar esas historias, porque contar una historia abre un universo posible. Ahora, pensando en esto de abrir universos posibles o de invitar a más gente de más ámbitos distintos a participar en ciencia. Hace muchos años, ya que las inscripciones en carreras científicas de parte de mujeres son altas, de hecho, hay más mujeres trabajando en ciencia que hombres. ¿En qué aspectos, ponele, de la distribución de laburos se nota la desigualdad todavía? Eso es súper interesante. Sí, de hecho, en Argentina hay más mujeres en ciencia que en hombres en todo el sistema científico. En el CONICET, ponele, hay más mujeres investigadoras que hombres. Casi un 60% de mujeres trabajando en ciencia, pero ¿qué pasa? Pasan varias cosas. Por un lado pasa el famoso techo de cristal, o sea, las mujeres somos más en la base, digamos, en los escalones más bajos de la carrera científica, pero a medida que se va ascendiendo la jerarquía, hay cada vez menos mujeres y más hombres, hasta que en un momento se invierte esa relación y en los escalones más altos, o sea, en los puestos de dirección, hay más hombres que mujeres, bastantes más hombres que mujeres. Sí, te iba a decir, en el libro hay un gráfico que grafica eso y es como, es un embudo invertido, o sea, tenés básicamente los mismos porcentajes en realidad, ¿no? Son tipo 75, 25 en la base a favor de mujeres, 75, 25 en la pirámide de la punta a favor de los hombres. Exactamente, y ni hablar si pensamos en autoridades de organismos, de ciencia o en rectorados de universidades. ¿Y qué es lo que impide ese ascenso? Bueno. Capaz es medio inocente la pregunta, no lo sé, pero está bueno para explicarlo, más allá de hablar del patriarcado, que es como una palabra que la repetimos mucho y termina quedando medio vacía, en este caso, ¿cómo se ve? Bueno, hay muchos motivos, uno tiene que ver con algo que hablamos hace muy poco y que es súper importante, que son las tareas de cuidado, que tienden a recaer sobre las mujeres y que hacen que la mujer, en el momento en el que ingresa en el sistema científico y se le exige productividad y trabajos y publicaciones, también es el momento generalmente en el que elige o no ser madre. Y cuando elige ser madre empieza, bueno, empieza, digamos, a perder comparativamente con los varones porque tiene licencia, porque las tareas de cuidado recaen sobre ella, porque si los nenes se enferman se ocupa ella, porque, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Lo que acabamos de contar un bloqueante. Sí, el día de la salud mental materna. El día de la salud de la manta. Feliz día. Exactamente, para las mujeres científicas es muy difícil. Después, obviamente... Y la otra que es decidir no ser madre para poder laburar, digamos. Hay mujeres que deciden no ser madres, que toman esa decisión, pero también, bueno, también obviamente los prejuicios. Muchas veces en concursos en donde hay el mismo puntaje, por algún motivo se favorece a los varones. Digamos, hay muchos sesgos que son difíciles de ver. Por ejemplo, las mujeres que dirigen proyectos de investigación en Argentina reciben un 25% menos de recursos que sus colegas varones por el mismo tipo de proyectos. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Bueno, en parte porque piden menos, en parte porque se les tienen esta idea de que tienen que ser más eficientes, ¿no? Hay como muchas variables. Ah, eso es que, mirá, fíjate como en ámbitos distintos. ¿Te acuerdas cuando estuvo la Joaquí acá? La Joaquí es una cantante de hip hop, una rapera, y contaba que en los concursos de freestyle ella lo sentía muy patente, la sensación de que por ser mina tenía que demostrar el doble. Mucho más y dar más explicaciones de cómo llegó ahí o por qué le dan bola o por qué está o con quién se acostó para llegar. Como que hay un montón de explicaciones que tiene que dar para certificar su currículum, digamos, que los tipos ni se les pregunta. Bueno, eso pasa mucho en ciencia, ¿no? Lo vemos mucho en los medios, sobre todo. Cuando hay alguna entrevista, alguna científica, se le suele, primero, preguntar cómo compatibiliza su carrera profesional con su vida personal, ¿no? Es una pregunta que nunca se les hace a los hombres. Claro, como que no tienen vida personal, como que no tienen nada que hacer. No tienen esa responsabilidad. A nadie le importa si los varones tienen hijos o no. Evelyn, por ejemplo, para venir acá tiene que dejar a su perro salchicha en casa. Por eso, nadie le pregunta. Y nadie le pregunta. Y nadie te pregunta, te das cuenta, qué injusto. Qué injusto. Por otra parte, siempre está la lupa puesta sobre nuestro aspecto físico, ¿no? Es verdad. El que sea, ¿no? Y ahí entra, bueno, la gordofobia, la transfobia, la gerontofobia, pero además, incluso si no hay ninguna de estas cuestiones, es un tema el aspecto físico. Pará, ¿y en ciencia eso, por ejemplo, cómo juega? Y en ciencia juega de la misma manera que juega en la sociedad. Claro, pero al revés, yo me imagino el prejuicio como del otro lado, como si una científica como es joven, tiene un cuerpo hegemónico y es muy linda, digo, ¿cómo llegó ahí? Bueno, eso, el año pasado, de hecho, una estudiante ganó el premio a la mejor tesis en física, se llamaba Carmina Pérez, creo, y es una piba divina, digamos, divina dentro de los parámetros hegemónicos de la belleza. Y era un problema, digamos, era un problema. Para los medios destacaban, mirá, es linda e inteligente. Parece una modelo. Podría ser aquí. Es nota porque es linda y es inteligente. La científica que parece una modelo, o sea, se titula así. Sí, ahí estapa. Es indignante porque ella decía, gané el premio a la mejor tesis en física del país. Claro, la física hot. No hablen de mi cuerpo, no hablen de mi apariencia. Bueno, yo tengo una cosa que tengo unos amigos científicos, ¿no? Y él es francés. Desarrollé. No, de verdad, mi amor. Sí, sí, te creo, te creo, pero desarrolló, me interesa. La Nikita Bratanich es mi amiga porque es la hermana de mi amigo, digamos. Entonces se compartió. Y él, su pareja, es un científico francés, pero no quiero decir en qué, porque por ahí digo una barbaridad, pero tiene algo muy importante que descubrió él, ¿entendés? Entonces he estado como hasta la pandemia decenas y cenas y las veces que nos hemos visto, pues somos muy amigos, ella es veterinaria. Entonces siempre hablando con él y asombrada de las anécdotas de Alan que nos contaba, encima entre su idioma y entre lo inteligente y lo que descubrió años hasta la pandemia que un día la Nikita, no sé qué va a decir, la Nikita siempre callada, y un día no sé qué va a decir, porque la Nikita fue nombrada ahora porque trabaja en la vacuna, no sé dónde, en las cosas que... Y yo, ¿qué? ¿Y vos qué haces de la vacuna? Como diciendo, nina, ¿vos qué tenés que ver? O sea, dedicarte a sacarle las muelas a los perros. La mina tenía alta carrera. Y era, o sea, había sido toda su vida, la empecé a conocer ahí a raíz de... Él era más o menos por ella que ella por él, ¿entendés? Sí, hay muchas de esas historias, pero bueno, en general tendemos a pensar... Es un reflejo, ¿no? Es algo que tenemos muy externalizado. Incluso esto que vos decías hace un rato, ¿no? Voy a ser inteligenta porque voy a hablar de ciencia. También es un prejuicio que tenemos muy arraigado. Nosotras hablamos mucho de algo que es lo que llamamos derecho a la mediocridad. Tenemos derecho a ser mujeres y tenemos derecho a ser mediocres. No por ser mujeres tenemos que ser maricurí. Claro. ¿No? Para destacarnos. También tenemos derecho a trabajar en ciencia, hacer una carrera más o menos. No hacer un descubrimiento que revolucione la historia. Sí, te iba a decir, eso te iba a preguntar porque de hecho entre las historias que seleccionan en el libro hay algunas que son tipo de grandes gestas épicas, obviamente, y de gente que hizo grandes aportes. Esto que son simplemente carreras de científicas, que está todo bien, pero que no tienen un highlight así como... Y aparte se ganó el megapremio no sé dónde. O le puso la tapa a este o descubrió la forma de revolucionar la teoría de no sé qué. A veces son simplemente carreras que empiezan y terminan. Exactamente. Porque es así, ¿no? Porque no tenemos por qué ser siempre las más destacadas o esto que vos decías, ¿no? Demostrar, ¿no? Además de ser mujer, además soy inteligente. Aparte de la mayoría de los científicos y científicas hacen una carrera y listo. Sí, sí, es que la gran mayoría de la ciencia es así y así se construye ciencia y eso está bien porque la ciencia es una construcción colectiva. Esto es lo otro que cuando hablamos del estereotipo, ¿no? Del científico que está en el laboratorio que además está solo. Y la ciencia no se hace en soledad, ¿no? Se hace en conjunto y se hace sobre la base de descubrimientos previos y eso es la ciencia. Entonces, muchas de las carreras son simplemente un pequeño aporte. Claro, un granito, un pequeño. Porque pensaba yo en Suponte que Ebe descubre algo científico, hace un trabajo de ciencia, entonces descubre algo, ¿no? Que con el tiempo, como es dinámica y va cambiando todo el tiempo, después Harry descubre que estaba todo mal lo que hizo, supongamos, y entonces descubre lo verdadero. Te das cuenta, Harry, que es genio, descubrió toda la porquería que hizo Ebe. Esto lo pienso yo, yo de chusma, yo que soy intruso, ¿entendés? Pero necesitaba mi laburo, Harry, para... También es ciencia, lo debe... Lo vampiricé tu mediocridad. Pero claro que sí. También es ciencia porque fue un paso previo para que puedan sacar otra cosa y le puso el mismo trabajo, la misma gana, la misma forma, la misma investigación, todo. No es que es menos porque no fue lo correcto. No, no, de hecho, cuando hablamos de ciencia tenemos que tener muy presente que no hay verdades absolutas. Claro. La ciencia siempre está avanzando y avanzando refutándose a sí misma. Claro. Ese es el modo de avance de la ciencia. Ay, mi car... Dentro de... ¿Nos podés compartir alguna historia de científica que esté dentro del libro? ¿Alguna que quizás no tengamos idea? Sí, claro que sí. A ver, vamos a charlar, me hizo acordar Lizzie con lo que dijo de la pareja esta, me hizo acordar algo que decía Miriani Pastoriza, que es una astrónoma argentina, nacida en Santiago del Estero en 1939. Y Miriani dice esto, que cuando ella llega a una reunión con un hombre, en general lo miran a él. Y dice, es como que esperan que el que diga algo importante sea el hombre. Ella es una grosa total, ella estudió astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba, se doctoró acá en el país, hizo un descubrimiento muy importante junto con un astrónomo, con José Luis Cercic, sobre un tipo especial de galaxias, que de hecho a partir de ese descubrimiento se llaman galaxias Cercic Pastoriza, o sea, su apellido. Ay, qué loco que le pongan tan nombre a una estrella de una galaxia. Sí, es mucho más lindo que cuando le ponen tu nombre a una enfermedad, ¿no? Viste, que es como, mal de chagas, dale, boludo. Ya que lo descubriste vos, ponle otro nombre, ponle el nombre de un enemigo. Claro, pero tengo, viste, las galaxias Pastoriza, está bueno. Sí, claro. Pará, todo esto, ahora nos seguís contando, pero para que llame gente, tenemos algunos ejemplares de científicas de acá para regalar. Ay, qué lindo. Así que dejen mensaje al 116861-1043 o llamen al 47756688. Bueno, cuenten un poco por qué, o sea, por qué se lo deberían llevar ustedes. O sea, les interesa hacer una carrera en ciencias, leer sobre minas científicas. Capaz que tiene alguien a quien regalárselo, una hija que está con ganas de, o conocida, o quien fuera, que está con ganas de emprender una carrera en ciencias. Está buenísimo, la verdad, como ejemplos inspiradores de carreras científicas. Ay, me encantó. Compiladas y aparte de distintas áreas, de ciencias humanas, ciencias exactas, ciencias naturales, etc. 116861-1043 y... Y 47756688. Y también porque más que nada en este último año y pico estuvimos dándole mucha bola a la ciencia, a muchos divulgadores científicos que tuvieron este lugar de rockstars de golpe en todos los medios de comunicación. Entonces me parece que también es una buena oportunidad para descubrir que otros ámbitos, no tenemos ni idea. Saludo a la doctora Khan, ¿no? La doctora Khan que nos acompaña. Nosotros acá siempre. Todas las semanas. Exactamente. Y que tiene la culpa un poco que te esté muriendo de frío en este momento, Juli, porque diseñó el protocolo COVID de esta radio. Después charlamos con Flor. Estamos todos sanitos todavía, gracias a este protocolo, así que... Me interesa, vinculado a las tareas de cuidado, hay una anécdota que contás en el libro, que cuentan en el libro, no me acuerdo de quién escribió el capítulo ese, el de Emma Pérez Ferreira y la barra de hielo. Sí, sí, Emma Pérez Ferreira, bueno, Emma Pérez Ferreira fue presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante muchos años, presidenta. Hablando de lugares de liderazgo. Sí, Emma Pérez Ferreira fue uno de los casos en los que sí tuvo y sostuvo un liderazgo importante, pero bueno, cuando Emma empezó su carrera en la CONEA, una de las tareas que tenía efectivamente era reemplazar las barras de hielo para que no se recalentaran los reactores, ¿no? Una tarea casi doméstica. Y esto es algo muy común, en los laboratorios tiende a suceder que las mujeres son las que se hacen cargo de lo que se llama el mantenimiento casi hogareño, ¿no? Digamos, en el laboratorio tiene que haber, como en todos los lugares donde trabajan seres humanos, papel higiénico, ¿no? Alguien se tiene que ocupar de reponer las cosas que faltan. Alcohol. Claro. Y la yerba para el mate, digamos. ¿Y quién se ocupa de las compras en los laboratorios? Las mujeres. Porque se supone que ya lo trae de la casa. Sí, 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 está aprobado. Y es una tarea que, obviamente, lo mismo que las tareas domésticas, nos resta tiempo de trabajo, ¿no? Porque estamos, digamos, barriendo muchas veces, literalmente, ¿no? Estamos ocupándonos de mantener funcionando las cosas. Tiene la química que, también otra historia mencionada en el libro, no me acuerdo los nombres, perdón, se me mezcla todo. La química que cobraba plata de lo que se gastaba en reponer los tubos de ensayo. Entonces, se cuidaba, era la que se cuidaba, que no se rompieran pipetas y tubos de ensayo en el laboratorio para poder cobrar algo a fin de mes. Eugenia Sacerdote. Eugenia Sacerdote, que fue una gran médica. De hecho, fue una de las principales responsables de frenar la epidemia de polio en 1954. Sí, Eugenia al principio, bueno, no conseguía trabajo en el país. Ella había venido, era inmigrante. No conseguía trabajo. Y la dejaron estar en el laboratorio y, efectivamente, no cobraba un sueldo, pero como había un fondo para reponer los elementos que se rompían, si no se rompía ninguno, ella podía llevarse ese fondo. Excelente. Entonces, era la que tenía que decirle, cuidado, que no se rompieran los tubos de ensayo. Tal cual, la que estaba ahí no podía cuidar. Pero, para, ¿cerraste la historia del astrónoma que le pusieron su apellido? No cerramos la historia de Miriani. Miriani, en 1978. ¿Para, ¿desde cuándo está ordenado este programa? ¿Qué? ¿Acá la gente abre historias y la cierra? Obvio. Avísame, boludo. No, quiero que cierre esa. Me había interesado. Cambiemosle el nombre al programa, es otra cosa esto. A mí todo lo del espacio exterior me fascina. Yo sé, era muy agustiante. A mí me dicen que cierre y cierre. Sí, qué lindo. Siga, siga, siga. Bueno, la historia de Miriani, en realidad, todavía no termina, por suerte Miriani, todavía está entre nosotros. Miriani, en 1978, se tuvo que exiliar. Esta es otra de las cosas que se ven en el libro, ¿no? A lo largo de la historia. Bueno, la historia argentina, obviamente, tiene muchos quiebres. Uno de los grandes quiebres, sin duda, fue la dictadura militar de 1976. Miriani, en 1976, perdió su trabajo. Se había doctorado en 1973, fue doctora en astronomía, pero en 1976 perdió sus trabajos. Y no podía ser contratada por ninguna universidad por la ley de prescindibilidad, que era una de las leyes de la dictadura. Y se exilió en Brasil, y completó su carrera, y sí, de hecho, sigue trabajando ahora, está viviendo en Brasil. La pueden buscar en Facebook, es divina, porque además, es una mina, tiene ochenta y pico de años, y cada tanto publica fotos en la playa con la tabla de surf. Yo la amo, es mi ídola. Qué bronca, qué bronca la gente feliz. Yo quiero llegar así, ¿verdad? Ay, qué lindo. Y significa y canchera. Y si me dejan, les voy a contar otra historia, que es a la inversa, que es la historia de Fran Bubani, que nació en Brasil y vino a trabajar en Argentina. Así como a Miriam y la expulsó a Argentina, la recibió a Brasil, a Fran la expulsó a Brasil y la recibió a Argentina, porque Fran es ingeniera mecánica y es la primera investigadora trans de CONICET. Y es la primera que hizo el cambio de identidad de género, gracias a la ley de identidad de género que tenemos en Argentina. ¿Le generó problemas para ingresar al CONICET su sexualidad? No, no le generó problemas. Ella tenía muchos problemas en Brasil, de hecho, ella hizo su carrera universitaria en Brasil, vino a Argentina, volvió a Brasil, y terminó volviendo para acá definitivamente. En Brasil hay mucha transfobia. Mucha transfobia. ¿Sí, en serio? Sí, mal. Sí, sí. No sé, ¿viste que siempre se asocia a los brasileños? Con la libertad y con la alegría y con, bueno, no, respecto al género es tremendo. Ah, mirá vos, no sabía. Sí, sí, hay muchos crímenes de odio. Y de hecho, bueno, Fran tenía una carrera, era doctor, tenía un postdoctorado, tenía una carrera científica, tecnología, brillante, pero estaba amenazada, tenía mucho miedo y se vino a vivir a Argentina. Y trabaja en el Centro Atómico Bariloche, es investigadora de CONICET, hizo el cambio de identidad de género y lo que dice es que CONICET se portó muy bien en lo administrativo, por lo menos, ¿no? Que cambiaron su nombre inmediatamente. Me gusta que respete el estereotipo, a los brasileños y brasileñas les gusta mucho Bariloche. Mucho para allá. Tenemos oyentes enganchados, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Vanina, ¿cómo estás? ¿Marina? No, Vanina. Vanina, perfecto. ¿Por qué siempre entiendo mal los nombres? Es un problema mío. Ahí también me pasa, ¿eh? Perfecto. Vanina, ¿cuántos años tenés? 46. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en tecnología también. ¿En qué área? E-commerce. Ok, perfecto. Relativo a plataformas de... E-commerce, dijo. Sí. Ah, perfecto. Y contanos, ¿te interesaría el libro de científicas acá? Sí. ¿Por qué? La verdad que me encanta porque tengo dos hijas adolescentes y me parece que es oportunidad para siempre mostrar ejemplos cercanos, posibles, que los cambios vienen de distintas generaciones. Me parece sumamente interesante. He leído con ellas, compartido libros de mujeres que transformaron el mundo también. Siempre traemos historia. Y me parece que es una oportunidad más. Y algo más cercano de acá, qué mejor. Bueno, primero que nada, feliz día de la salud mental materna, madre de los adolescentes. Sí, madre, sí. Sí, 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 sí. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, gracias. ¿Y son las chicas? ¿Les interesa el tema? ¿Andan con cara de meterse? ¿Qué onda? Sí, 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 sí. Les interesa desde los dos costados, desde el lado mujer y desde el lado de tecnología y de ciencia. Qué maravilla. Perfecto. Una estudia economía y la otra está en el secundario, así que sí. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, quédate en línea. Ahí vamos a seguir hablando con oyentes y después al final... Gracias y los felicito. Gracias. Eso, gracias. Besos grandes. Siguiente, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Luciana, soy docente, profesora de filosofía e historia de la ciencia y la tecnología en una escuela, en General Rodríguez. Y la verdad que me vendría bárbaro el libro como material para compartir con los alumnos, con los estudiantes. Es tan docente que arrancó directo a hablar y no paró. Hola, Luciana. Es tan docente que duele. Hola, Luciana, soy Lizy. Hola, Lizy. Me encanta. Docente de cursos. Bueno, voy a ser tipo, ¿viste tipo, Susana? Ay, Lizy. Mi amor. ¿Sabes qué? Es la primera vez que me puedo comunicar y eso es cierto. Ay, me muero. ¿Y por qué querés científica? Justamente, como material de estudios para compartir con mis estudiantes, para incentivarlos. O sea, la materia que yo doy se da en el último año de la secundaria y la verdad que, bueno, yo estoy acá en el conurbano, los chicos les cuesta continuar una carrera universitaria. Y mi función es incentivarlos constantemente para que, bueno, sigan estudiando. Y más en este contexto que, bueno, que se les hace un poco más difícil, ¿no? ¿Luciana? Yo soy de Moreno y trabajo en escuelas de General Rodríguez. Muy bien. ¿La querés interrumpir? Levantá la mano. Es una docente. Perdón. Luciana, ¿cómo estás? ¿Eh, Belín? ¿Te habla? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. No, mi pregunta es esta con respecto de usar el libro como para incluirlo dentro del material de estudio. Y esto te quería preguntar porque sabrás, terminé el colegio hace muchos años. Y todo el recuerdo que tengo con respecto a la historia en general siempre es como contada de un lado bastante masculino, digamos. Los protagonistas siempre son masculinos. Y quería preguntarte. Mira, justamente en la primera etapa nosotros trabajamos en mujeres de la ciencia desde diferentes contextos disciplinares, ¿no? Por ejemplo, al profesor de la biología, yo como profesora de filosofía de la ciencia. Y, bueno, justamente nos preguntábamos esto, ¿no? Bueno, no deja, o sea, siempre la mirada de afuera. Y entonces lo que propusimos es, qué sé yo, de contactos cercanos, por ejemplo, yo tengo una amiga bióloga marina, entonces, bueno, le hacíamos un reportaje a ella y demostramos que había gente, o sea, de acá, que está tratando de llevar a cabo, bueno, sus investigaciones con mucho esfuerzo. Y, bueno, tratar de justamente demostrarles que acá en la Argentina se produce mucho conocimiento, ¿no? Ah, yo quiero hacer una pregunta antes que corte, porque tengo, viste que empecé a estudiar a los 50 años abogacía. Ah, 50, estás divina. Y tengo que estudiar para Sociología de Emil Durkheim, que habla, tómame una... Para, no le puedes hacer preguntas de tus clases. Para, si me escuchan, el profesor dice que... No, pero yo te cuento, porque como estoy dando un oral, ¿entendés? Durkheim hablaba del suicidio y hablaba de varias formas, decía del altruista, el egoísta, el fatalista y el anómico. Impresionante. El egoísta es el que se tira en el tren en el horario de una hora pico. No, nene. Que complica la vida todo lo que estás haciendo. No, algo de las normas, que las normas eran escasas o eran demasiadas, o algo así. Bueno, gracias. Me quedó clarísimo. Tenés un 10, Lizy, gracias. ¿Me van a dar el libro o no? Pará, pará, quedate en línea, quedate en línea, que ya hablamos con un par de oyentes más. Ay, ojalá que me haya escuchado mi profesora. Quedate en línea, que hablamos con un par de oyentes más. Quedamos el recorte. Besos grandes, Lu. Besos, Lu. Chau, Lu. Alguien más, saluda. Hola, buen día. ¿Quién habla? Un afilador. Hola. ¿Quién habla? Buen día. Sí. Hola, hay un oyente del otro lado. Hola, ¿quién habla? Bueno, 4775-6688. Para salir en vivo, tenemos un libro hermoso para compartir con ustedes. Ay, yo lo quiero. Yo me voy a comprar, se lo quiero regalar a la niña. Voy a hacer un hola más. Si no hay un hola más, ganan las dos oyentes que salieron a la niña. ¡Me encanta! Vale. Hola, ¿quién habla? Excelente, no hay. ¡Bárbaro, no hay! Bueno, ganaron. ¡Panina y Luciana! Panina para las dos pibas y Luciana para los alumnos y las alumnas. ¡Eh! De Moreno. Aguante, bien. Felicitaciones. Muy bien, va a buenas manos. Excelente. Che, y para cerrar un poco esta cosa, hay una parte muy interesante del libro, es al principio cuando está la historia del CONICET, para después ir situando cada científica, en qué momento de la historia de la ciencia argentina se inscribe. Y esta cosa que vos decías de lo atravesado que está el desarrollo científico por la política acá, porque no es solamente el golpe del 76, sino todos los anteriores también, y la relación de cada gobierno con la ciencia. ¿Cómo afecta a las mujeres en particular eso? ¿O es lo mismo para toda la ciencia y todos los científicos en general haber vivido la noche de los bastones largos, después el golpe, etcétera, etcétera? Bueno, es interesante eso. Nosotros al principio del libro efectivamente hacemos primero un panorama de las mujeres en ciencia, que tiene que ver un poco con estas estadísticas y datos, y este recorrido histórico sobre la historia de la ciencia en Argentina, y cómo fue cambiando la relación entre la política, la ciencia, cómo se invirtió, se desinvirtió, se desmanteló repetidamente el sistema científico, todo esto que ya sabemos. Y las mujeres en general lo sufrimos más por esto mismo que venimos charlando, porque somos las más precarizadas, digamos, en términos de trabajo científico, y porque somos las que participamos menos o las que participamos con menos recursos, por todo lo mismo que hablábamos. Sobre esto, digamos, sobre las cuestiones que tienen que ver con las diferentes disciplinas, por ejemplo, y en qué disciplinas participamos más y menos las mujeres, también hay algo importante, porque las mujeres participamos mucho menos en las disciplinas que tienen que ver con tecnología, ingeniería, informática, que son casualmente o no casualmente las disciplinas en las que se pagan mejores sueldos, y en las que hay más participación e inversión de empresas privadas. Entonces, a lo largo de la historia, digamos, lo hemos sufrido en esa doble dimensión, por ser las que estamos en los escalones más bajos de la carrera y todo esto que charlamos, y también por participar menos en disciplinas en las que tradicionalmente hay más dinero y por participar más en las que, bueno, están más precarizadas. Julita Elfman, una de las coautoras de Científicas de Acá, Científicas de Acá lo encuentran en redes sociales como Científicas de Acá, ¿verdad? Científicas de Acá en Instagram, Científicas Acá en Twitter y en Facebook, Científicas de Acá. Perfecto, está la web, está el libro, no tienen excusas, la siguen por ahí y cualquier consulta, obviamente, responden ustedes por redes, ¿verdad? Absolutamente. Gracias, Juli. Gracias. Esto es The Cooks.